Cuando hablamos de espiritualidad y hablamos de todas aquellas cosas que pasan y que la vida nos va llevando a momentos, situaciones que a veces son difíciles de comprender, yo me ponía a pensar precisamente como cuando yo terminé bachillerato, yo me presenté a artes plásticas en la Universidad Nacional, en aquella época era bastante difícil pasar y tuve la fortuna de haber pasado a artes plásticas, mi sueño era pintar y tal vez sin querer queriendo tenía una habilidad innata y algo que siempre me encantó desde pequeñito y después fui reforzando en el bachillerato fue pintar rostros de ancianos, sin pensar que la vida me iba a dar vueltas e iba a no terminar como artista plástico, sino estudiando medicina y luego haciendo una especialización en geriatría. Creo que la vida lo va llevando a uno a diferentes situaciones donde verdaderamente uno puede servir y puede entregar sus talentos y sus capacidades al servicio de los demás. Entonces pues es un tema que me apasiona, que me ha acompañado mucho y que espero que me siga fortaleciendo interiormente a lo largo de mi carrera como médico y como geriatra, pero sobre todo como ser humano. Entonces con este pequeño abre bocas quiero compartir con ustedes una presentación que me solicitaron en un encuentro internacional de cuidado paliativo que se llevó a cabo en la ciudad de Cali por la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y era precisamente cómo le damos un enfoque muy holístico al final de la vida y cómo pensamos verdaderamente que la espiritualidad en la vejez juega un papel fundamental. A veces nos preguntan nuestros familiares, bueno, ¿y cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo va tu proceso espiritual? Y uno como que va de golpe en golpe en la vida, al final a pesar de los rasguños y de los magullos que podamos tener en estas caídas, decimos, no, pues yo creo que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos como bien. Y este tema espiritual lo vemos como tan etéreo, como tan ajeno, como tan complejo de tocar, sobre todo cuando tenemos una relación médico-paciente o terapeuta-paciente donde sistemáticamente nos han enseñado a hacer estas distinciones, estos alejamientos y de hecho en una conversación siempre nos dicen ni de religión ni de política se debe hablar y nos crean una barrera frente a las personas mayores y frente a todos estos temas que pues para los seres humanos son importantes y que debemos aprender cómo abordarlos de una manera adecuada. En medio de esta pandemia, varias personas mayores que he atendido en teleconsulta, familiares, amigos, pacientes, me han hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene la vida ante esta pandemia, doctor? ¿Para qué seguir luchando? Y al final lo que dicen muchos es que todos nos vamos a contagiar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace nada para detener esta pandemia? Doctor, ¿y qué va a hacer de mí si muero? ¿Y tiene algún sentido todo este sufrimiento? ¿Sí? Doctor, yo estoy en medio de un cáncer y encima de esto una pandemia. ¿Tiene algún sentido este sufrimiento? ¿Por qué siento que me falta mucho por resolverme? Siento incompleto. ¿Por qué, doctor, en estos momentos siento que mi fe falla? Y son preguntas que nos hacen en el día a día donde pues no hemos sido formados para responder y respondemos pues dentro de nuestra ingenuidad, dentro de nuestra escasa formación y sobre todo dentro de la buena voluntad, tratando de acompañar a las personas en un proceso de encontrarse a sí mismas, ¿sí? De tratar de solucionar aquellos pendientes, ¿sí? Que no les permiten alivianar la carga y que de una u otra forma nos confrontan a nosotros mismos para pensar cómo está nuestro proceso espiritual. Entonces, para darle un contexto general a todo este tema, les voy a hablar sobre la espiritualidad y la religiosidad. Hay infinidad de temas y hay infinidad de libros que hablan sobre estos acercamientos y me he encontrado reflexiones muy interesantes desde los orientales donde representan al ser humano como un gran árbol, ¿cierto? Con raíces, tronco, hojas y frutos. Las hojas y los frutos representan esos aspectos físicos y de relación con los demás, el tronco, los aspectos mentales y emocionales. Y para los orientales, la raíz del árbol son los aspectos espirituales. Y es muy curioso o muy, digamos, profundo la reflexión que ellos hacen sobre cómo son nuestras raíces. Y ellos dicen, hay raíces de árboles que son profundas, unas que son muy superficiales, unas que se ven muy débiles, otras que se ven gruesas, ¿sí? ¿Cómo son esas raíces que tenemos nosotros? Y empezamos a identificar dos palabras que parecen estar muy relacionadas, que a veces se mezclan y no comprendemos bien hasta dónde va una y dónde va la otra. Y es el tema de la espiritualidad y el tema de la religiosidad. La espiritualidad como tal es descrita por varios autores como la búsqueda de lo sagrado y lo divino a través de una experiencia de la vida o de un camino, de un caminar. Y ya vamos a hablar del tema. Pero tiene mucho que ver con la conexión con uno mismo, con el sentido de la existencia. ¿Por qué estoy acá? Y de ahí vienen, pues, digamos, grandes principios filosóficos al respecto. Pero también esa conexión con la comunidad, con el entorno, con la naturaleza y con un propósito de vida, con un sentido de vida, con una trascendencia. Y la religiosidad como tal ya habla de un grupo de personas que están involucradas en unos valores, en unas creencias y unas prácticas como tal que buscan lo divino y se logra a través de una manera de vivir. Entonces, yo me preguntaba como médico y como estructura de pensamiento científico, ¿dónde se aloja la espiritualidad y la religiosidad a nivel cerebral? Esto es algo que, digamos, lo han descrito muchos científicos. Y estos son estudios que hablan de la neuroteología, donde, pues, digamos, a través de resonancias magnéticas, de tractografías cerebrales, de diferentes electrodos que colocan en comunidades religiosas, en grandes meditadores, en templos budistas. Y miran qué pasa en el cerebro cuando estamos en silencio espiritual, cuando estamos en oración, cuando estamos rezando, cuando estamos en contemplación. Y ellos identifican unos patrones a nivel cerebral desde esta neuroteología, donde en el lóbulo frontal se focaliza la mente en la oración, es decir, la concentración, ¿cierto? Los lóbulos parietales implican el sentido y el autoconocimiento entre el espacio y el tiempo, y es toda esa interacción entre lo exterior y lo interior. Y en el sistema límbico donde manejamos las emociones, experimentamos verdaderamente todo aquello que tiene que ver con la sabiduría, el perdón y el aprender de las experiencias vividas. Entonces, miren que, digamos, que a nivel neurológico también, pues, hay unos sistemas implicados en todo el tema espiritual como tal. Pues, muy bien, la Organización Mundial de la Salud también ha colocado como definición de espiritualidad a todos aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que van a trascender todo fenómeno sensorial. Y claramente hacen una gran diferencia entre lo religioso y lo espiritual, y hacen aclaración que ser espiritual no es lo mismo que ser religioso. El gran padre de la logoterapia, Víctor Frank, el autor de El Hombre en Busca de Sentido, con todo este tema de los campos de concentración y que veía personas llenas de esperanza, de fortaleza, de una gran interioridad, habla que el espíritu es la cualidad que atraviesa todo ser de la persona y que le predispone para abrir un abismo entre yo y el mundo. Entonces, bastante profundo. Y habla de construir un puente, ¿sí? Entre lo que soy y lo que quiero ser. Ir más allá. Entonces, empiezan a florecer varias necesidades espirituales. Y dentro de las necesidades espirituales está la necesidad de ser reconocido como persona, no como enfermo. Y esto ocurre en muchas personas mayores que tienen comorbilidades, índices altos de fragilidad, que están cursando con un proceso muy complejo de enfermedad, y que todo su entorno familiar, todo el entorno hospitalario y de cuidado, lo considera como enfermo. Y le hablan en torno a su enfermedad. Y se pierde o se desdibuja totalmente el sentido de persona. Entonces, existe esta primera necesidad. La segunda necesidad es la necesidad de releer su vida. ¿Qué hice? ¿Cuál fue la misión que vine a hacer a este mundo? ¿Cómo la llevé a cabo? ¿Qué pasa en estos momentos de finalidad de mi existencia, donde quedaban pocos años o pocos meses? Entonces, ¿cómo puedo trascender? La necesidad de encontrar sentido a la existencia y a su devenir. La necesidad de liberarse de culpabilidades y de perdonarse. Pero así como hay una necesidad de perdonarse, porque a veces nos damos más látigo de lo que necesitamos, también existe esa necesidad de sentirse perdonado y de reconciliarse. Y esto, digamos, en muchas familias que me dicen, doctor, yo veo que a mi mamá le queda poco tiempo, yo no quiero que sufra, yo quiero que ya muera en su casa, quiero hacerle todo, como darle esa fortaleza. Entonces, hablamos de cómo damos permiso, permiso para partir. Y cómo hacemos precisamente esta dupla de perdón, donde yo primero reconozco a la persona, le agradezco por todo lo que significó para mí, por darme la vida, por sus enseñanzas. Y viene un proceso de perdón, donde yo le digo, tal vez yo no fui la hija que siempre soñaste, o como todos tenemos errores, tal vez en mi adolescencia te grité, te traté mal, no te tuve en cuenta, me casé con el que no querías, bueno, en fin, ¿sí? Y después de esta apertura del corazón, decirles, como yo no soy perfecta, mamá, quiero pedirte perdón si alguna vez te ofendí, si alguna vez te fallé. Y de la misma manera, quiero que sepas que si alguna vez tú me fallaste, me sentiste que no cumpliste bien tu rol de mamá, o me apretaste más las tuercas que a otros hermanos, no te preocupes, mamá, yo a ti también te perdono. Y en este momento quiero que así como tú me perdonas, yo perdonarte a ti y alivianarle esta carga. Y estos son procesos personales que no debemos esperar hasta el final de la vida para hacerlos, ni con nuestros papás, ni con nuestros hermanos. Llevamos cargas innecesarias, vamos armando nudos en la medida en que va transcurriendo nuestra vida, a través de envidias, a través de recelos, con personas de nuestro trabajo, con las mismas familias, y esas cargas se van haciendo muy, muy pesadas en la vejez. Es el momento entonces para reflexionar un poco en el tema y pues ustedes saben que uno como médico se encuentra un montonón de síntomas emocionales que no los curan los medicamentos, sino precisamente hablar de estos temas y poder ayudar a soltar. Entonces existe la necesidad de depositar su vida más allá de sí mismo, de trascender, la necesidad de una continuidad, es decir, cuál va a ser mi legado, qué pasará cuando yo ya no exista, la necesidad de esperanza y no de ilusiones falsas. Y esto es importantísimo porque a veces nosotros fallamos cuando sabemos que la persona está en un cáncer terminal, en una situación donde se está preparando para irse y nosotros empezamos a crear falsas ilusiones. No te preocupes que en diciembre vamos a compartir como familia y vamos a poder brindar por tu salud porque vas a estar muy bien. Y a esto se le llama en cuidado paliativo la conspiración del silencio donde cada quien sufre por aparte. Y a mí me pasó muchas veces. Yo entraba a la habitación y el paciente hacía salir a toda la familia para hablar en particular conmigo. Me decía, doctorcito, mire, yo sé que ya me queda poco. Yo lo siento, yo lo sé. Esta enfermedad me está matando, pero no quiero que le cuente a mi familia para que no los haga sufrir. Bueno, por favor, mantengamos esto en secreto profesional. Cuando yo salía de la habitación, la familia estaba afuera y me decían, doctor Cuadritos, venga para acá. Doctor, mire, nosotros sabemos que mi papá está con una enfermedad que lo está acabando y lo está matando. Y nosotros somos conscientes que le queda poco tiempo. Pero por favor, para no hacerlo sufrir, no le vaya a decir nada de su enfermedad terminal para que él no sufra. La conspiración del silencio. Cada quien sufre por aparte. Y no se toman decisiones y no se hacen cierres terapéuticos al tema. Y por último, la necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas. A veces nosotros somos muy fríos al respecto y como nos dijeron que ni de política ni de religión teníamos que hablar, pues simplemente decimos, no, 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 eso no es conmigo. Llamamos al psicólogo, remitimos y no nos damos la oportunidad de tocar la mano, de abrazar y de comprender todas estas necesidades. Entonces, si vemos en el gran campo espiritual, hay un pedacito inmerso que se llama la religiosidad. Y esta religiosidad, pues está precisamente relacionada con las creencias, rituales, tanto individuales como compartidos. Por eso se habla de una religiosidad intrínseca y de una religiosidad extrínseca. La intrínseca es precisamente esa fe individual acompañada de la oración y la extrínseca con actividades ya grupales. ¿Por qué es importante hablar de religiosidad? El 92% de las personas mayores en América Latina tienen una afiliación religiosa y el 80% considera muy, muy importante su religión. Por eso sí es importante averiguar sobre las creencias, sobre sus filiaciones religiosas. Y está descrito científicamente que a mayor envejecimiento hay una mayor necesidad religiosa intrínseca, especialmente en las mujeres. Entonces, miremos cómo la religiosidad en varios estudios se ha relacionado con beneficios en parámetros biológicos y en enfermedades físicas. Entonces, personas que son más religiosas, digamos que tienen mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad de sobrellevar una enfermedad, ya sea cardiovascular, ya sea de limitación física, un cáncer, y se asocia a mayor y a mejor satisfacción de calidad de vida, mejor autopercepción de la salud, menor procesos depresivos, se identifican en personas que son más religiosas que las que no son, mejor estado cognitivo, mejor control del estrés, e incluso se han hecho estudios muy interesantes sobre las personas que son religiosas y la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria, encontrando que, pues, estas personas que tienen la capacidad de tener, pues, mayor filiación religiosa, pues, tienen mejor capacidad de respuesta. De hecho, hay estudios muy interesantes que los ha hecho el doctor Carlos Reyes Ortiz, un médico geriatra radicado en Texas, donde, pues, él muestra cómo personas que van a ser sometidas a una cirugía y saben que alguien está orando por ellas, les va mucho mejor, ¿sí?, que aquellas que no, o las que creen y las que no creen. Entonces, pues, digamos, hay un montónón de estudios al respecto que son importantes tener en cuenta y no pasar de largo y por algo, cuando hablamos de la valoración geriátrica integral, así como hablamos de cómo evaluar la parte física, mental, funcional, cognitiva de las personas mayores y social, también es importante evaluar la parte espiritual y la parte religiosa. Otros beneficios, digamos, potenciales de la religiosidad es precisamente esa red social que se crea, ¿sí?, donde, pues, digamos, esto ayuda a muchas personas mayores a mantenerse activas y a tener grupos de amigos que los están acompañando, digamos, en este proceso. Dentro de las creencias, pues, tenemos varias situaciones que debemos tener en cuenta. Primero que todo, digamos, que las personas mayores, cuando sienten esa cercanía a la muerte y quieren expresar miedos, quieren expresar sensaciones y a veces, como médico geriatra, toco estos temas delante de las familias y los hijos dicen, ¡ay, no, 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 doctor! No se ponga pesado, no voy a hablar de la muerte, ni voy a hablar de eso, que esos son temas muy tristes y a las personas mayores sí les gusta hablar del tema, les gusta dejar las cosas claras, les gusta tener voluntades anticipadas y a veces, por no escucharlos, es que resultamos tomando decisiones que iban totalmente en contra de lo que ellos querían. Entonces, sí es importante, digamos, conocer que para la persona mayor sí es, digamos, importante reconocer que tienen conciencia de la cercanía a la muerte y que las creencias sobre qué pasará en el después de la muerte se puede relacionar con el estado del ánimo de la persona y por esto, digamos, en la Rueda de la Vida, Elizabeth Kubler-Ross hace, como médica psiquiatra, hace un gran acercamiento a esta transición de muchas personas y hace, digamos, una reflexión sobre cómo la espiritualidad y la religiosidad verdaderamente brindan un alivio en esta transición. sin embargo, esto también puede despertar, intensificar los intereses espirituales en algunas personas, pero en otras pueden generar una crisis de fe. Entonces, toda la vida fueron muy religiosos, toda la vida fueron muy creyentes, pero en medio de una enfermedad empiezan a sentir que no se hizo el milagrito, que Dios les falló, que a pesar de haber hecho la novena, de a pesar de haber hecho la peregrinación, no se dio la curación y empiezan a generar una ira hacia Dios, un rechazo hacia todo lo que habían creído toda la vida y esto empieza a generar una ambivalencia y un cruce de emociones que les genera un estrés emocional que los puede llevar a trastornos depresivos, alimenticios, del sueño y a una descompensación de todas las patologías de base. Y es por esto importante hacer una educación y un acompañamiento donde pues verdaderamente en lo que creemos que no se convierta en una transacción. Si yo hago tal cosa voy a recibir de lo divino tal otra, sino verdaderamente ir a la esencia, ir al trasfondo de lo que creemos y de nuestra espiritualidad. Como médico geriatra he tenido una, digamos, unos acercamientos muy lindos con comunidades y uno de esos ha sido acompañar a varias comunidades religiosas de monjas mayores a hacer encuentros sobre envejecimiento activo y saludable y tocamos el tema de la espiritualidad. Y es muy curioso que en diferentes agrupaciones religiosas estas hermanas me dicen doctor, hay un capítulo en la Biblia que habla perfectamente sobre la espiritualidad en la vejez y es lo que le ocurrió al viejo Simeón y ellas me hablan de un capítulo dos en Lucas que habla sobre un anciano que permanecía en la entrada del templo esperando a recibir al niño Jesús en sus brazos y hay una frase muy linda en la Biblia que dice ahora señor puedes dejar que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos han visto a tu salvación y hablan de una de Ana una profetisa que se la pasaba digamos arreglando y ayudando en temas del templo de 84 años sirviendo día y noche y lo que nos dice este texto es que para que Simeón pudiera morir en paz tenía que haber cumplido su misión es decir que todos nosotros y las personas mayores claramente también necesitamos trascender necesitamos ir más allá cumplir esa misión a la cual vinimos y esto le va a dar verdaderamente sentido a la partida y es muy bonito pues la interpretación de este pasaje desde esta visión entonces leyendo y releyendo varios libros que hablan del tema unos muy profundos unos digamos más superficiales pero interesantes todos todos hablan de un viaje espiritual y uno dice bueno y este viaje espiritual es como qué dónde compro las maletas qué debo echar en estas maletas para irme de viaje espiritual y básicamente lo que nos dicen los ascetas y los místicos es que la espiritualidad va a trascender la experiencia de la realidad vivida para abrirla a la dimensión del sentido y aquí viene todo el juego de valores el universo donde está lo bello lo feo lo bueno lo malo lo sagrado lo profano lo noble lo vulgar lo agradable lo desagradable y donde el ser humano se empieza a mover a través de estos instintos y estos valores y surge toda la ética la moral los patrones de conducta y cómo empezamos a generar una coherencia en un determinado estilo de vida por lo tanto pues esta espiritualidad si requiere de una búsqueda que sea consciente que sea activa y que sea decidida entonces empezamos a entrarnos en el famoso viaje espiritual y este viaje espiritual está descrito en muchas religiones incluso los matemáticos los agnósticos personas que hablan del conocimiento en sí mismos y el valor del ser hablan del camino de una perfección pero a través de una guía se habla del tarika o senda sufí del amor iluminado el marga o el camino hinduista la vía budista de las ocho fases el zófora o el viaje de los acetas musulmanes en los cristianos se habla del camino de jerusalén a través de jesús de nazaret y es importante en todo este concepto del viaje espiritual definirse como viajero no sea que uno termine como un mero turista en viajes espirituales que verdaderamente solo entretienen o distraen el vacío del alma sin ningún proceso de cambio o transformación personal ¿qué significa esto? como somos tan emocionales y tan sensibles a veces buscamos situaciones que se adapten a mis necesidades ¿sí? entonces busco grupos donde simplemente lloro me abrazo grito río ¿sí? y dejo a un lado el trasfondo verdadero por ejemplo para las comunidades indígenas sabemos que todo este viaje o este camino espiritual tiene una serie de pasos de preparaciones y toda una trascendencia cultural y lo vemos en la región del Putumayo del Amazonas con el tema del yajé que lo utilizan como un alimento espiritual para hacer un viaje espiritual con toda una preparación lamentablemente he visto muchas personas que quieren saltarse todos los pasos sin ser de la comunidad indígena sin tener todo un camino espiritual con ellos toda una redimensión de lo que de sus creencias quieren tomar este tipo de bebidas o caminos rápidos espirituales para supuestamente tener un viaje espiritual y tener estas emociones incluso a veces poniendo en peligro y en riesgo su vida entonces por esto es importante conocer y mirar el trasfondo para no convertirnos en un mero turista espiritual entonces cuál es la diferencia entre ser viajero espiritual y ser turista espiritual y miren lo bonito que me encontré acá ser viajero significa abrirse al camino no saber verdaderamente a dónde uno va es querer descubrir se expone e intenta dejarse encontrar por el misterio del otro ¿sí? da tiempo al tiempo porque es buscador degusta la duración el reposo la espera va sin afán y se asombra tienen la capacidad de asombrarse con los aspectos nuevos de los paisajes busca el encuentro y la relación tanto con todos como con el todo ¿sí? una visión muy ecológica e intercambia con otros viajeros abierto a la transformación y al cambio entonces es un buscador abierto mientras que el turista solo va a viajes organizados entonces ¿a qué horas empieza? ¿a qué horas termina? si yo pago por esto ¿qué voy a recibir? ¿sí? evita las sorpresas clasifica con estrellas la atención de los servicios siempre va deprisa no busca lo esencial y va mercantilizando este viaje espiritual es insensible con lo gratuito es muy desconfiado ¿sí? solo se busca verdaderamente a sí mismo y a su propio consuelo y está a gusto con turistas que tienen la misma línea que son superficiales en ambientes neutros mismo menú miedo a perder y a transformarse entonces hago una pregunta trascendental nosotros como profesionales de la salud como acompañantes como terapeutas ¿somos acompañantes espirituales o somos guías turísticos espirituales? y aquí viene una pregunta muy seria ¿por qué? porque nosotros queremos acompañar queremos aliviar queremos consolar pero no nos damos cuenta muchas veces del paradigma del sanador herido ¿qué quiere decir esto? que si yo ¿sí? yo que quiero ayudar a otra persona no tengo las condiciones para hacerlo pues mi discurso va a quedar vacío ¿sí? por lo tanto yo también tengo que hacer ese viaje y ese encuentro espiritual para fortalecerme y darle herramientas a otra persona para hacerlo si yo soy sedentario soy obeso y soy fumador pues como médico no le puedo decir a un paciente que tiene que hacer ejercicio que tiene que mantener el peso adecuado y que tiene que dejar el cigarrillo mi discurso ¿sí? no va a ser creíble no va a trascender porque no lo estoy viviendo si yo le digo a una persona mayor ¿sí? que le pierde el miedo a la vejez que la vejez tiene cosas muy lindas que la vejez es como lo hemos dicho muchas veces como el gran cierre final que le debemos dar a nuestra vida y que como todo cierra en una película en un libro en una obra de teatro tiene que ser espectacular pues yo tengo que convencerme y tengo que perderle el miedo a la vejez para poder dar un discurso que sea coherente entonces digamos qué es lo que he vivido digamos en este transcurso de formación médica y sanitaria las personas mayores preguntan el enfermo terminal pregunta doctorcito usted cree que yo me voy a ir al cielo y nosotros no estamos como preparados para dar este tipo de respuestas simplemente decimos sí, sí, sí en lo que usted crea está bien y esas son respuestas vacías que a veces no generan la tranquilidad y el apoyo que requieren las personas doctor mi última voluntad es que me traiga un sacerdote usted lo puede traer y uno ni siquiera sabe en el hospital en la clínica donde trabaja o en la institución donde trabaja a quien llamar en estos casos el teléfono del pastor del religioso del sacerdote que la persona pueda requerir en caso de una asistencia espiritual doctor puede acompañarme espiritualmente en estos momentos y esto me ocurrió muchas veces en el cancerológico donde esposas de pacientes o los mismos pacientes me decían doctor me estoy yendo solo necesito que me tome de la mano y algunos me decían ore conmigo y uno no está preparado para esas cosas y esto va mucho más allá porque esto también hace parte de la terapéutica y muchos pacientes también al final de su vida me decían doctor me puede regalar un whiskycito me puede regalar un brandy me puede regalar un aguardientico y uno decía pero y por qué cuando la gente se está muriendo les da por pedir trago y yo no entendía muy bien esto hasta que las enfermeras me empezaban a explicar cómo en estos momentos cuando el ser humano se está despidiendo de este mundo se quiere sentir como persona quiere brindar por la vida quiere sentirse libre quiere sentirse sin ataduras y nosotros en nuestro maletín no llevamos ni muestricas de whisky ni muestricas de aguardiente para darle a nuestros pacientes al final de la vida cómo todo este acercamiento humano nos debe llevar a replantearnos el acercamiento a los pacientes y el verdaderamente sentir que estamos en una terapéutica bidireccional una colega me decía una vez doctor cuadros yo también soy médica qué curioso que nosotros estudiamos para sanar a los pacientes cuando son ellos verdaderamente los que nos sanan a nosotros cómo comprender esta gran responsabilidad que tenemos al ser cuidadores al ser acompañantes de una persona y cómo abrirnos a toda esta a este mundo lindo espiritual pues les comento que a principios de enero de este año tuve una fortuna muy grande y fui fui delegado con unos compañeros aquí de Colombia para representar a nuestro país en el primer congreso internacional de personas mayores en el Vaticano el primer encuentro con el papa de la vejez así como se hace la jornada mundial de la juventud pues digamos que esta fue la primera jornada mundial de la vejez por decirlo así éramos más de 600 personas de todos los continentes y lo primero que el papa dice en este encuentro es que no estamos en una época de cambios sino en un cambio de época y todavía pues no se venía hablando de esta pandemia y empieza a dar unos mensajes muy contundentes primero que las personas mayores no son la parte pasiva de la sociedad y que la transformación demográfica nos lleva a pensar que se requiere trabajar de la mano con las personas mayores para transformar la sociedad porque ellas verdaderamente son las protagonistas nos habla de un llamado vocacional de las personas mayores a interceder las personas mayores y lo vemos en nuestras familias los abuelos son los que interceden por los nietos y esta vocación de interceder va mucho más allá de la familia y que debemos derrotar la cultura del descarte y él hablaba de esto desde el año pasado sin pensar todo lo que se venía en la pandemia donde en muchos países se empezó a decir que por el hecho de ser mayor de 80 años ya no era candidato a entrar a una unidad de cuidado intensivo solo por el hecho de la edad sin mirar todo el contexto y otros factores que están asociados y donde simplemente les damos la categoría de vulnerables cuando pensamos que una persona de 30 años que es hipertensa diabética y tiene EPOC pues también es vulnerable entonces a veces el tema de la edad genera precisamente esta cultura del descarte y nos habla sobre muchas metáforas que salieron de la jornada mundial de la juventud nos hablaba que los jóvenes de Samoa decían que en el barco de la vida los jóvenes reman con fuerza mientras las personas mayores guían y orientan el sentido de las estrellas para que ese barco nunca pierda su rumbo y nos habla como las personas mayores verdaderamente tienen un papel activo en la sociedad el propósito de vida nos da el secreto de un buen envejecer y el no apegarse al ego y a las personas porque a veces son mis papás nuestros abuelos ¿cierto? nuestras personas mayores pues esto verdaderamente no permite ni soltar ¿sí? ni aprender como sociedad que cada quien lleva un ritmo y un camino entonces cuando no nos apegamos ni a nuestro propio ego ni a las cosas ni a las personas nos ayuda a trascender es decir ir más allá de la muerte digamos que estos este encuentro dejó muchos muchas apuestas muchos propósitos y muchos compromisos de los países en este encuentro también habían personas de muchas otras religiones donde todos aprendíamos de acuerdo al contexto cultural en que nos estamos moviendo que estamos ante una vejez cambiante y unas necesidades espirituales que cada vez se hacen mucho más importantes entonces como recomendaciones terapéuticas nos ayuda a reflexionar primero encontrarle sentido a los años vividos y a los que quedan por vivir y esta es una tarea que no nos corresponde solamente a los médicos y a los profesionales de la salud sino también a los familiares ayudemos a las personas mayores a encontrar ese sentido de vida cómo en dónde y con quién quiero envejecer cuál será mi legado cuando muera entonces yo siempre pongo tres acciones importantes a trabajar primero así como nutrimos bien el cuerpo también nutrimos muy bien la mente y el espíritu hablábamos en la conferencia anterior sobre el síndrome de la cabaña que muchos les va a dar miedo cuando terminen la cuarentena porque van a perder ese silencio espiritual que llevaban y cómo verdaderamente aprendemos a interiorizar nuestras emociones a sentir nuestra respiración a conectarnos con nosotros mismos con el entorno y para poder abrirnos a escuchar verdaderamente a los demás nosotros a veces simplemente oímos pero si no tenemos una un alma limpia no podemos escuchar verdaderamente las necesidades del otro segundo entender que nuestro cuerpo habla y hay que aprender a escucharlo a veces esos dolores musculares esos trastornos del sueño y esos pitidos en los oídos esas cefaleas esos dolores de cabeza no representan enfermedades físicas sino emocionales y hay que saber comprender y escuchar al cuerpo y hay que darle valor a lo positivo y a lo negativo en las dimensiones adecuadas ¿por qué digo esto? porque muchas veces le pregunto a las personas bueno ¿y qué te hace feliz? y me dicen ay doctor a mí me hace tan feliz ir al mar yo les digo ¿y cada cuánto va al mar? me dicen no pues cada como cada tres años cada cinco años pues yo si estás esperando cada cinco años para ser feliz pues estamos mal hay algo en el día a día que te haga muy feliz y muchos me dicen ay doctorcito hay algo que me hace muy feliz en el día a día y es el tintito de la mañana entonces ese valor que le estamos dando al mar démoselo al tinto de la mañana para aprender a aumentar ese nivel emocional positivo y a lo negativo bajémosle porque decimos ¿qué te genera rabia? ¿qué te genera emociones negativas? no doctor los trancones es que eso sí es horrible y es que subirse en un transmilenio y bueno y uno dice bueno en lugar de darle un valor tan grande a lo negativo bájele ¿sí? dele la medida necesaria para que verdaderamente prime en ti lo positivo que lo negativo entonces como este árbol ¿sí? que hace tiempo se cayó pero nunca se rindió ayudemos a comprender a las personas que a pesar de los errores vividos a pesar de los fracasos de las heridas que deja la vida siempre podemos renacer de nosotros pueden salir bellas flores pueden salir buenos frutos y podemos siempre sin importar la edad dar un giro a nuestras vidas y siempre entregar lo mejor de nosotros para eso es importante no quedarnos en el pasado sino vivir el presente y no estar angustiados por el futuro entonces me gusta mucho esta paradoja del Kintsugi que es una técnica de reparación oriental donde las cerámicas se rompían y para volverlas a unir lo hacían a través de oro fundido y estas cerámicas adquirían un valor impresionante y la pregunta del Kintsugi es ¿cómo nosotros reparamos nuestras propias heridas? ¿sí? con cualquier material o ¿cómo verdaderamente saldamos cuentas? ¿cómo verdaderamente perdonamos? ¿cómo verdaderamente olvidamos y superamos esos rencores que a veces no nos dejan avanzar y todo esto hace parte de la espiritualidad? cuando estoy en auditorios grandes hablando sobre espiritualidad siempre les digo que hay tres palabras difíciles de pronunciar entonces les digo al auditorio bueno quiero que me acompañen con la primera palabra que es otorrinolaringólogo entonces todos repiten otorrinolaringólogo pero les digo hay una segunda palabra que es más más difícil de pronunciar esta esternocleidomastoideo entonces a algunos se les dificulta pronunciarla pero la dicen y les digo pues además de estas dos hay una tercera palabra que es casi imposible de pronunciar por los seres humanos perdón es tan difícil pedirnos perdón es tan difícil agachar la cabeza reconocer nuestros errores reconocer que no nos no nos la sabemos todos que somos imperfectos pedir ayuda se cree que todavía es signo de debilidad y como nosotros a través de la reconciliación podemos ayudar a tantas personas pues muy bien como les decía la vejez es una oportunidad para crecer y como en una obra de teatro o en una gran película el acto más importante va a ser este gran final nuestra vejez como en una gran cena lo más rico es el postre la vejez es el postre de la vida démosle un buen final con la mejor historia que haga de este tercer acto de esta gran final una historia que haya valido la pena como bien me lo enseñó un paciente el año pasado de 102 años venir bien a este mundo depende de otras personas pero irse bien de este mundo depende de uno mismo mil y mil gracias doctor cuadros muchísimas gracias por esta excelente presentación creo que nos ha dejado pensando a más de uno como para ir preparando nuestro gran final vamos a dar paso a algunas preguntas entonces tenemos acá la de andrea suárez nos dice ¿cómo se maneja esa conspiración del silencio? ¿cómo enfrentar esas conversaciones tan sensibles? sí es una excelente pregunta creo que es importante poder hablar con las dos partes tanto con la familia como con la persona de la importancia de reconocer la fragilidad la vulnerabilidad de reconocer nuestra humanidad de nuestros errores nuestros aciertos nuestros fracasos para trabajar en equipo para alivianar cargas económicas a veces las personas se mueren y dejan un lío económico ahí tenaz las familias los hijos terminan peleándose unos por otros terminan conociendo hijos que no existían bueno en fin entonces uno tiene que hablarles de corazón y enseñarles a tomar estas decisiones porque todavía tenemos muchas creencias que si la persona conoce la enfermedad se le va a hacer más rápida pero esto ocurre cuando no hay un acompañamiento adecuado por eso la invitación a hablar de todos estos temas tan importantes gracias doctor y tenemos dos comentarios tenemos el de la profesora Leonor que nos dice muy importante este tema para incluirlo en la formación integral de los estudiantes parte de la adquisición de valores y humanizar la enseñanza en educación y salud sí deberíamos incluirlo en el pensum definitivamente hace falta y Diego Benavides nos dice en la formación médica cuán importante es poder enseñar a los colegas que la objetividad no se pierde si escuchas más a tu paciente de hecho si el paciente habla tranquilamente y en esa confianza con el médico se puede obtener información para tener el 90% del diagnóstico diagnóstico no solo biológico sino psicosocial que es muy importante y va en paralelo a lo biológico y por los demás sí doctor perdón siga no sí que es muy es muy importante cuando nosotros nos damos la la oportunidad de conocer los miedos los acercos conocer a la persona verdaderamente podemos ir mucho más allá y ser mucho más efectivos en nuestras terapéuticas sí y Pedro Rodolfo Díaz nos dice doctor Cuadros muchas gracias excelente y emotiva charla tengo una pregunta ¿cómo aplicar todo lo dicho a un paciente con Alzheimer? sí se puede aplicar digamos todo lo dicho se puede aplicar en cualquier escenario lo importante es ser creativos y buscar la manera de poderlos acompañar dependiendo los estadios del Alzheimer nosotros podemos generar relaciones emocionales desde el tacto desde la música desde las oraciones y podemos generar un acercamiento espiritual muy importante para ayudar a la toma de decisiones al final de la vida el acompañamiento el poder delegar el cuidado a otras personas sin echarnos cargas emocionales y poder generar precisamente una interrelación entre la familia como les decía lo ideal es que todos nosotros hablemos de este tema y podamos incluso hablar de voluntades anticipadas antes de que ocurra una enfermedad de Alzheimer un cáncer una fractura compleja o un estado terminal donde otros terminan muchas veces decidiendo por uno eso es cierto doctor y como lo dicen muchos de los participantes acá definitivamente nos puso a reflexionar muchísimo y definitivamente ese gran final se construye a lo largo de la vida como bien lo decía usted tenemos que ponernos en la tarea de aliviar esas cargas para no llegar con el costal tan lleno y a tener que sanar todo el tiempo hay otros hay otros comentarios acá en el chat tenemos el de María de Carmen sea dice gracias doctor Robinson y organizadores excelente tema pertinente un abrazo fraterno desde Medellín y Marta Lucía Cardona nos dice que conferencia tan maravillosa que calidez la del doctor tanto sentimiento y sensibilidad termina uno lleno de espiritualidad al igual que Irma Carvajalino nos dice presenta excelente presentación sensibiliza el alma y acá dice Marta Lucía también ¿cómo ayuda uno a alguien que tiene una enfermedad y no quiere compartirla? hay que buscar los mecanismos para tratar de abrir el corazoncito siempre hay una rendija y cuando hay una rendija entra luz por eso es importante los quiebres que todos tenemos no somos seres humanos perfectos y dentro de esa imperfección hay algo bueno y es precisamente que tenemos quiebres y gracias a esos quiebres es que entra la luz hay que descubrir cómo entrar por esa rendija muchas veces uno como hijo no digamos no tiene el lenguaje asertivo para abrir esa rendija muchas veces uno como médico no tiene las herramientas incluso los psicólogos o a veces los mismos religiosos se les dificulta abrir la rendija y estas personas se abren más con pares etarios o amigos de toda la vida que han digamos depositado en ellos su confianza y es importante poder unirlos digamos en estos temas tan importantes y que ellos sean parte de toda esta terapia si los amigos ya fallecieron siempre hay la oportunidad de crear nuevos lazos de amistad y a veces con terceros a veces con los mismos cuidadores y personas ajenas a la familia he encontrado personas que generan esa apertura espiritual el caso más crítico lo tuvimos en la fundación de alzheimer precisamente un señor que en medio de la enfermedad no volvió a hablar y cuando mirábamos las cámaras de la casa cuando se le acercaba el perro si él le hablaba le decía tú si me entiendes yo te quiero mucho si y le hablaba al perro como si fuera su terapeuta y nos preguntábamos por qué con el perro si habla y por qué con la familia no y comprendíamos que el perro no lo juzga no lo juzga simplemente le brinda cariño confianza y cercanía y a veces nosotros por querer ayudar terminamos emocionalmente siendo críticos generando pobre empatía que no permite hacer esta apertura emocional eso es cierto doctor Robinson y bueno ya aquí para terminar no tenemos sino comentarios de felicitaciones y acá tenemos una pregunta de la doctora Análida Pinilla que nos dice doctor Cuadros ¿cómo denomina usted al adulto mayor? ¿qué sinónimos nos recomienda para no discriminar a estas personas? profesora Análida muy linda su pregunta precisamente cuando yo trabajaba en la alcaldía de Bogotá recién recién salidito de mi universidad nacional se estaba terminando de construir la política social de envejecimiento humano y vejez y se le preguntó a más de cinco mil personas mayores cómo les gustaría ser llamados entonces lo primero que nos dijeron fue que el término de tercera edad les parecía horrible que porque nadie es ni de tercera ni de cuarta ni de quinta lo segundo que nos dijeron fue que no les gustaba que los llamaran abuelos y abuelas porque muchos no habían tenido hijos y les resultaban nietos de cualquier lado y eso pues tampoco así los disminutivos los disminutivos terminan a veces infantilizándolos entonces el viejito el abuelito cierto entonces pues tampoco y por todo lo de equidad de género ellos mismos exigieron ser denominados personas mayores o personas adultas mayores perfecto entonces nos quedamos como personas mayores o adultos mayores listo pues bien doctor Robinson no me queda más sino unirme a todas estas felicitaciones que le dan agradecerle enormemente por haberlos acompañado por hacerlos pensar tanto y pues ya para cerrar me permito tomar tres tareas que pude sacar a lo largo de la presentación suya y por un lado es para poder llegar a nuestro acto grandioso final no perder esa capacidad de asombro lo segundo es que mantenga trabajemos trabajemos por no construir la cultura del descarte y sobre todo que incrementemos ese nivel emocional positivo de los pequeños disfrutes de la vida y creo que con esto nos iremos todos doctor en ese discurrir de la vida agradeciendo y perdonando un círculo que debemos estar manteniendo todo el tiempo para poder llegar a la vejez un poco más sanos desde el alma así es así es gran cierre doctor muchísimas gracias y por acá nos dice Mercedes que cuando es la próxima sesión quedas cordialmente invitado y formalmente invitado tan linda muchas gracias a todos por su participación bueno doctor muchísimas gracias y a nuestra audiencia también la gratitud por unirse con nosotros aprovecho de una vez para darle a Marta Lucía Cardona nuestro agradecimiento en nombre del equipo de salud un al contigo mandó una carta de felicitación por el trabajo por el programa aprovechando la celebración del día del profesor y Marta muchas gracias por tus palabras gracias por estar siempre conectada con nosotros por seguirnos desde que comenzó el programa y a toda la audiencia que al igual que Marta yo sé que lo hacen cuando las labores lo permiten y doctor definitivamente muchas gracias nuevamente y les recuerdo a nuestra audiencia que mañana tenemos a las 8 de la mañana nuestro tema de reconocimiento y tratamiento de crisis asmáticas en niños a cargo del profesor Carlos Rodríguez mañana es nuestro comienzo de la franja de pediatría y bien muchísimas gracias doctor Robinson gracias la despedida es suya un abrazo para todos muchas muchas gracias gracias doctor que esté muy bien y para todos buena noche buena noche gracias 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 Gracias.